...inicialmente que tuvimos para que nos, digamos, tuviéramos confianza en la exploración mineral y luego las experiencias que tuvimos en el descubrimiento de dos depósitos de talla mundial. Yo diría que esta gran historia empieza, digamos, a dar sus frutos. Yo creo que en el año 1994, cuando yo trabajo con una compañía, América del Norte, una compañía que se llamaba Gran Colombia Resource, ellos en ese año entran aquí a Colombia a buscar mineralizaciones diseminadas. En esa oportunidad tuvimos una licencia por los lados de cerca de Cali, en la parte oeste de Colombia, en la cordillera central, cerca de otro pueblo que llama Ginebra. Una licencia donde nosotros, cuando la adquirimos, nos gustó mucho, particularmente a mí, puesto que yo veía un pit de más o menos 400 por 300 metros, donde estaban una serie de mineros haciendo unos trabajos artesanales. Yo me quedé un mes haciendo la geología de la licencia que habíamos comprado para esa empresa. entendí de que prácticamente lo que estaba viendo allá era unas estructuras que estaban paralelas con la superficie. Aquí tenemos un corte, el corte A a B, es el corte A a B, donde prácticamente era una serie de estructuras paralelas a la superficie. Cuando yo, estas son las vetillas que se veían allá, cuando yo le entrego este informe al VP de exploración de Gran Colombia Resource, yo le digo a él que prácticamente nosotros lo que tenemos allá es una mineralización estructural de más o menos 10 metros de espesor, que es bastante vistosa por lo que está paralelo a la topografía. Él va a ver esa mineralización, yo se la muestro. El tipo también de entrada queda súper impactado, ese pit que se veía de 4 por 300, con mucha mineralización por todos lados. Y él dice que no, que realmente eso es una mineralización diseminada, que por lo menos unos 350 metros hacia abajo de continuidad. Entonces el tipo me dice que yo debería cambiar, digamos, mis conclusiones de eso y que debería adecuarme a lo que él estaba diciendo. Y yo le dije, qué pena. Yo no le puedo cambiar. Yo diría que ahí fue una prueba de que yo sabía o no sabía geología. Yo no, qué pena, caballero, yo no le cambio mi conclusión. Entonces el tipo dijo, ah, bueno, si no la cambia, pues se va del proyecto. Claro, me sacó del proyecto y me mandó, póngale cuidado, me mandó a la Bolívar, en la cordillera oriente central de Colombia, más o menos a 2.5 kilómetros, a lo que hoy en día es La Colosa, digamos. Yo estuve acá en el 94A, en este sector de La Bolívar. Bueno, pero ¿qué pasó con este proyecto? Este proyecto, pues, se quedó en manos de otra persona. El tipo, digamos, trajo a dos expertos en mineralización a nivel mundial. Los tipos hacen un trabajo de campo también allá y les ratifican lo que él estaba diciendo, lo que sí que efectivamente ellos también consideran que hacia abajo debería dar por lo menos unos 350 metros de mineralización. En ese momento yo quedé como sorprendido, yo estaba, ¿qué pasa? Pero bueno, ellos hicieron un trabajo de geoquímica, de geofísica, y luego montaron una serie de perforaciones y empezó la ronda de perforaciones. Primera perforación, resultado del laboratorio, 8 metros. Segunda perforación, resultado del laboratorio, 10 metros. Tercera perforación, resultado del laboratorio, 11 metros, algo así. En promedio prácticamente se llegó a 10 metros de espesor de esa mineralización. Bueno, en vista de, digamos, de eso que no fue, o les fuera yo regular en eso, yo les digo, miren, allá fue, no fue regular, pero aquí, cerca, en la cordillera central, en este sector, cerca de Cajamarca, hay un proyecto muy interesante que yo veo que está dentro de unos esquistos del Paleozoico, donde yo veo dentro de los esquistos, más o menos en 400 metros, veo un promedio de 0.4 ppm de oro, y veo, digamos, algunos pathfinders de una mineralización tipo porfio. El tipo, yo diría, no fue, el tipo nunca fue a ver ese prospecto que teníamos allá, y hoy en día yo digo que esa empresa perdió la gran oportunidad en el 94 de haber encontrado de pronto este gran depósito, que luego descubrimos nosotros en el 2006. Ok, la mineralización tipo porfio están relacionadas a plutones, que se encuentran a profundidades de 5 o 15 kilómetros, donde prácticamente hay una serie de cámaras magmáticas de donde se eyectan hacia zonas hipovisales, una serie de stocks y de diques que son los que traen la mineralización tipo porfio. Estas mineralizaciones se encuentran prácticamente relacionadas a zonas de subducción, por lo tanto la podemos encontrar en los arcos de islas, en los arcos continentales, en la zona de Bacar, en el arco como tal, o en el foro, como es el caso del Nuevo Chaquil. Las mineralizaciones tipo porfio producen más o menos el 60% del cobre a nivel mundial, y el molibdeno más o menos el 95%, y son buenos aportantes de oro, plata, estaño, y otros subproductos como remio o framio y otros. Estas mineralizaciones se encuentran en cualquier parte del tiempo geolédico, digamos así, pero abundan a partir del jurásico, como lo mostraba aquí el señor Sinclair en 2007. Y aquí he colocado, algunos porfios están localizados a nivel mundial, digamos, he colocado aquí a la colosa, y me gusta colocar este cerro colorado, puesto que está aquí en Panamá, para mí es una referencia porque este depósito de cobre tiene aproximadamente 20, 22 millones de toneladas de cobre, entonces es bien importante tenerlo en cuenta. También aquí está, recuerden que está en Sudamérica, tenemos a Escondía, Chukicamata, por aquí en Estados Unidos está Yud, está Bingan, aquí en Asia tenemos a Yutolgoi, que es también oculto, y por aquí en Papua Nueva Guinea está Grasberg. Yo tengo como, digamos, hay que tener en cuenta que, digamos, cuatro puntos importantes cuando se va a explorar mineralizaciones tipo porfio. Diría que el primero es tener los conceptos claros. Si un geólogo, digamos, está sobre una mineralización y no tiene los conceptos claros, él podrá pasar una, dos, tres mil veces por ahí y no verá absolutamente nada, pero si él tiene los conceptos claros, el primer día que él pase sobre una mineralización, la entenderá. En el caso de la mineralización de este tipo porfio, se ha escrito bastante, pero yo diría que hay un señor que se llama Richard Silito, que escribió, compiló, digamos, condensó en un paper del año 2000, las características de una mineralización tipo porfio, sus texturas, sus composiciones, su geología, su alteración hidrotermal, y prácticamente ahí le enseña al geólogo, digamos, cómo son las características que el geólogo encuentra en campo, no en el laboratorio. Por ejemplo, aquí en la diatrema, la diatrema es bien importante tenerla en cuenta, puesto que recordemos que ellas se forman, por lo general posterior a la mineralización tipo porfio, entonces ellas pueden arrastrar desde profundidad algunos fragmentos, por ejemplo, aquí tenemos unos Horfels, una alteración hidrotermal potásica, algunos fragmentos intrusivos con algún betilleo, que son típicos de una mineralización tipo porfio, o sea que por debajo de esto debe estar una mineralización tipo porfio que hay que embuscar. También en los diatremas hay que tener en cuenta esta estructura de los Pebbles Dye, que son los líquidos de guijarro, donde prácticamente cuando un magma está ascendiendo y toca un acuífero, aquí se genera una violenta explosión que va a vaporizar todo el agua, la va a sacar rápidamente a superficie, entonces aquí va desprendiendo material de las paredes y también llevando material de fondo que nos puede dar información de alguna mineralización que puede estar oculta. Ok, el segundo punto que quiero que tengan en cuenta son las geomorfologías, las morfologías abruptas. Aquí está la colosa, al sur se presenta una estructura bastante enigmática, una pirámide, debajo de eso hay una serie de horfels y una serie de esquistos conocidos de hierro que son los que soportan ese cerrito. Aquí en el sur de Colombia hay esta estructura bastante, digamos, anómalas, redondeada. Yo recuerdo que me causó curiosidad, fui a mirar qué era lo que había debajo, debajo encontré una serie de sedimentos del mioceno totalmente oxidados, óxidos de hierro, vetillas de óxido de hierro, hasta el momento no ha oxidado perforado esta área. Este es el caso de Nuevo Chakiro, donde se presenta un stock war, prácticamente se ve una geomorfología bastante agreste, donde aquí hay una alteración hidrotermal sericítica, donde hay una serie de vetillas de óxido de hierro con halos de sericita. Para, digamos, nosotros conocer o de pronto entender esas estructuras, les recomiendo que utilicen las fotografías aéreas. Por ejemplo, este es el caso de Nuevo Chakiro, donde, al mirarla muy bien, se ve esa geomorfología que mostré anteriormente. También se pueden hacer algunos reconocimientos de vuelos para observar esas estructuras y luego bajar a tierra y estudiarlas. El tercer punto que quiero que tengan en cuenta son los auxiliares. En Colombia, nosotros, por lo general, el geólogo va acompañado con dos personas. A esas dos personas yo acostumbro a... Las entreno muy bien. Yo les digo, estoy buscando esta mineralización, la cual tiene una roca que tiene cuarzo. ¿Cómo es el cuarzo? De esta forma, ¿cómo es la alteración hidrotermal? ¿Cómo es la biotita? ¿Cómo es la sericita? En fin, prácticamente los preparo como geólogos y les digo que, además del martillo de nosotros, también lleven este martillo grande, puesto que hay unos bloques demasiado duros de los cuales tenemos que sacarle algunas filas para analizarlas. Sencillamente, cuando el geólogo está de pronto en un afloramiento describiendo algo interesante, ellos están alrededor martillando la roca y mirando a ver qué cosas puede haber ahí que al geólogo de pronto le puede escapar. Entonces, simplemente seis ojos ven más que dos ojos. Ok, este es el caso de... Un ejemplo de dos auxiliares. Luis, estamos aquí en un prospecto que llama La Mina. Estamos recorriendo una carretera. Luis recoge una muestra del relleno de la carretera que tenía magnetita, no la pasa. Nosotros vemos que, además de magnetita, tenía biotita para secundaria. Empezamos a buscar de dónde sacan ese material para rellenar la carretera. Vimos que la sacan de este sitio donde había un afloramiento con alteración potásica y con un vetilleo típico de una mineralización tipo porfiro. Este es John Frey, que fue mi auxiliar en La Colosa. Recuerdo que íbamos subiendo aquí por la quebrada La Clarena. En este punto, John Frey me dice, Timo, aquí encontró un afloramiento donde hay dos tipos de roca. Una que tiene cuarzo y otra que no tiene cuarzo. Dos. Vamos a ver. Fui y mire a ver. Efectivamente, el tipo había encontrado prácticamente el contacto entre el pulso más tardío de La Colosa, que es una cita y un pulso temprano, una diurita que se encuentra por acá. El cuarto punto que quiero que tengan en cuenta son la data geoquímica. Hoy en día se maneja mucha data geoquímica, para eso necesitamos software. A mí me encanta mucho el Mapinfo. Y, ojo con esto, hay que, en el caso de la mineralización de un Pathfinder, de la mineralización tipo porfio, hay que tener en cuenta los Pathfinder de una mineralización tipo porfio, que son oro, cobre, molibdeno, plata, renio, estaño, olframio y otros elementos. Cuando nosotros encontramos otros dos depósitos, nosotros nunca hicimos, digamos, que el background, que cuál es el background, que cuál es el threshold, que la media, ya más dos veces la desviación estándar. No, nunca hicimos nada de eso. Tampoco hicimos relaciones sofisticadas, por ejemplo, entre oro, más plata sobre oro, o oro más cobre sobre oro. No, nada de eso. Solamente hicimos los mapas temáticos de los Pathfinder. Aquí estoy mostrando, por ejemplo, en la Colosa, donde estaba, estoy mostrando la muestra de superficie, el olframio, donde está la zona de alta ley, donde hay una correlación directa con la mineralización de oro. Aquí está el caso del Nuevo Shakiro, donde está el stock war, en este polígono, y donde se ve prácticamente que el estaño tiene una correlación directa con ese stock war, y debajo, a 350 metros, está oculto un depósito gigante, que es el del Nuevo Shakiro, cobre, oro, plata y molibdeno. Ok, Colombia está ubicada en la parte norte, W de Suramérica. Aquí tenemos la placa de Nazca, la placa suramericana, y la placa del Caribe, de la placa suramericana. Y aquí en el centro, nosotros los geólogos colombianos le denominamos el bloque andino. En este sector tenemos Nuevo Shakiro acá, y aquí la Colosa. Esta es la geología de este sector, donde tenemos aquí a la Colosa, donde vemos que aquí únicamente se presentan algunos cuerpos hipoavisales del mioceno, pero no hay una secuencia coetánea vulcanoclástica del mioceno. En cambio, aquí en Nuevo Shakiro, sí se presenta en amarillo una secuencia vulcanoclástica del mioceno, y aquí en rojito se presentan los cuerpos hipoavisales del mioceno que traen las mineralizaciones tipo porfio. La Colosa, digamos, se encuentra en el arco, y Nuevo Shakiro yo diría que se encuentra aquí en el forag. Ambos depósitos tienen más o menos 8 millones de años. Bueno, empecemos con el descubrimiento, la historia de descubrimiento de la Colosa. Esa pertenencia a la Anglobola Chanti tiene más o menos 30 millones de bolsas de oro. Está en una población cercana a una población de Escajamarca. En Colombia, aquí la geología es esta. Tenemos en azul, son las rocas paleozoicas, metamórficas, principalmente esquistos, y aquí en el naranja están los cuerpos hipoavisales del mioceno, que fueron los que trajeron la mineralización tipo porfio. También se encuentran alguna evidencia de vulcanismo. Aquí está el volcán de Machín, aquí es el volcán nevado del Tolima, aquí el volcán nevado del Ruiz. Hay una serie de fallas interesantes, falla de Romeral, Palestina, y aquí hay prácticamente una convergencia de esas fallas. En esta parte hay una ocurrencia de mineralizaciones, por ejemplo, en amarillo está de oro, en rojo están algunas de mercurio, en algunas de cobre, en color plata están las de plata y las de molibdeno. En fin, había bastantes ocurrencias de mineralizaciones tipo, digamos, de una mineralización tipo porfio. Por eso se fue a explorar a esa área. Ok, esta es la historia de la Colosa. A principios del siglo XX, entre Salento y Cajamarca, existió una minería artesanal bastante intensa, por ejemplo, existió la mina La Bolívar de Oro, aquí la mina de Plata Las Nieblas, y aquí la mina de Mercurio El Sinauro. En el año 1994, como les comenté anteriormente, yo trabajé con Gran Colombia Resorts, entonces nosotros descubrimos aquí una mineralización interesante y diseminada, y Pathfinder de una mineralización tipo porfio. En el año 1997, unos geólogos que eran los dueños de la licencia de lo que vendían la colosa, logran convencer a una compañía, la Gregg Star, de que les haga tres pozos por aquí, cerca de esta ocurrencia de San Antrim. Ellos perforan tres pozos, inclusive cortan una brecha pipe, donde había fragmentos de mineralización tipo porfio, y yo no sé por qué abandonaron el área en el 97. En el año 2004, yo entro a trabajar con Anglobola Chanti. En el año 2005, entendemos que Anglobola Chanti es propietaria de esta área, entonces nosotros le proponemos que queríamos hacer el muestre de segmentos de corriente entre Salento y Cajamarca. Ok. En el año 2006, yo me hago cargo del bloque de Ibagu Mariquita, donde está este proyecto, y empiezo a... Yo monto aquí cuatro geólogos en Salento, cuatro geólogos en Cajamarca, para la toma de sedimentos. Cuando estábamos prácticamente como a 100 kilómetros al norte, por aquí por un lado de Pensilvania, llegan los resultados de ese muestreo que hicimos en enero por acá, y nosotros hacemos los mapas temáticos de los Pathfinders de la nación tipo porfio, y vemos que hay unos valores bastante altos en varios elementos de esos. Aquí estoy mostrando, por ejemplo, el del oro, donde se veían bastantes valores altos de oro. Y bueno, aquí yo quiero hacer un break. ¿Por qué? Porque hacia julio del 2006, nosotros los geólogos colombianos éramos prácticamente unos geólogos recoge-muestras. Simplemente éramos unos colectores de información, puesto que había un grupo que era el encargado de, digamos, de recibir las muestras del laboratorio, analizarlas, y ver cuáles eran anómalos, y decidir, digamos, como los sitios donde se iba a hacer un fall-up o un seguimiento de las anomalías que se encontraban. Ellos en el año 2005 hacen una presentación y nos explican cuál es la metodología que ellos están utilizando. Yo veo que ellos tienen falencias en la forma de exploración, en la forma de hacer el seguimiento de esas anomalías. entonces, yo, cuando nos llegan esos resultados en mayo de 2006 de ese sector y vemos que son bien interesantes, yo le digo a mis muchachos, bueno, aquí nosotros vamos, digamos, nosotros no deberíamos hacer el fall-up, pero lo vamos a hacer. ¿Por qué lo vamos a hacer? Puesto que de pronto ellos podrían haber encontrado algo interesante, ¿por qué no? Pero también de pronto habían podido dejar escapar algo bien interesante ahí. Entonces, yo les digo, no, nosotros vamos a hacer el fall-up. Entonces, listo, yo prácticamente ahí me salté el protocolo de Anglubola Chanti y decidí hacer otra cosa. Entonces, yo ranqueo las anomalías, veo que la primera anomalía interesante era la Bolívar, la segunda era Tochecito y la tercera una que era de 669. No vamos a la Bolívar porque recuerden que en el 94 yo había trabajado y sabía que me encontraba aguas arriba, sabía que aquí tocaba hacer otros trabajos adicionales. Entonces, el segundo era Tochecito. Entonces, no íbamos a, para Tochecito, pero el jefe de seguridad nos dijo que en ese momento había un problema de seguridad, entonces, que nos aconsejaba que escogiéramos otro. Entonces, escogimos esta quebrada, digamos, que tenía 669 pp de oro en sedimentos y hoy en día en la Colosa. Entonces, yo dejé, yo dejé, digamos, a los otros geólogos tomando aquí los sedimentos de corriente y me fui con un geólogo con William Pulido a hacer el fall-up de la quebrada de la Colosa. Este es la quebrada de la Colosa. Aquí le tomó el sedimento. Luego nos, como William, en tres días de julio del 2006 tomamos aproximadamente, nos subimos por la quebrada, por algunos afluentes, tomamos aproximadamente unos 50 muestras de roca. Hicimos un mapa preliminar de geología de alteración hidrotermal y, bueno, este es el mapita de esa oportunidad. ¿Por qué el nombre de la Colosa? Nosotros recolocamos la Colosa puesto que en el primer momento nosotros recolocamos aquí proyecto la Col puntos suspensivos porque el mapa topográfico que estábamos utilizando no era elegible el nombre de la quebrada que estaba acá. Pero ya llegó un momento en que se volvió tan importante el proyecto que nos tocó definir qué nombre era lo que había ahí. Entonces yo me pongo a acercar y alejar el mapa y veo que después de la L está una O luego una S y luego una A entonces digo esto es la Colosa y listo le colocamos el nombre de la Colosa. Posteriormente ya cuando el proyecto fue grande andó con la Chanti y compra los terrenos alrededor de ese proyecto y veo que aquí un terreno que es el terreno de la escalera en la escritura decía que ese terreno limitaba en la parte este con la quebrada la colega este nombre que decía aquí era colega pero quedó más bonito la Colosa ¿cierto? Ok este es el resultado del primer muestreo que hicimos con William prácticamente nos llegan algunas muestras ligeramente anómalas por ejemplo tres muestras aquí en este sector entre 500 y 700 pp en la roca y veíamos veíamos que había una muestra de un ppm pero el ppm de oro está fuera del depósito pero bueno con ese con ese muestreo nosotros como que no quedamos contentos como que no es bueno pero yo me puse a analizar muy bien que nosotros estamos prácticamente dentro de una alteración hidrotermal muy amplia donde había más o menos unos 6 km2 bien alterados donde veíamos aquí en la parte alta alteración potásica con algunas vetillas de magnetita aquí veíamos la presencia de una brecha pipe por aquí veíamos alteración sericítica y por aquí veíamos muchos horfels y muchos esquistos totalmente oxidados entonces yo le dije al William no William aquí realmente puede haber algo interesante pero los dos no podemos hacer un segundo fall up vamos a traer más gente entonces traemos cuatro geólogos más entonces ya con seis geólogos yo los distribuí prácticamente en las diferentes afluentes que le caen a la colosa en algunos caminos entre todos tomamos aproximadamente unas 500 muestras de roca la mandamos al laboratorio y allí nos reportaron valores hasta de 4.5 ppm de oro en este sector prácticamente con este muestreo digamos se muestra la redundancia la colosa bueno en ese momento en septiembre de 2006 yo le digo a los muchachos es que nosotros estábamos ante una situación bastante privilegiada puesto que teníamos un bloque de rama bien definido puesto que aquí estaba el cerro la colosa a ambos costados había algunas quebradas que ya habíamos mostrado esta quebrada esta quebrada estas dos quebradas en el otro costado que podíamos calcular digamos conocer la densidad de la roca el volumen que hay en este bloque en fin y que sabíamos que prácticamente había un nivel mineralizado entre los 2.800 y los 3.100 metros entonces que podíamos hacer un cálculo preliminar de recursos con solo muestras de superficie entonces lo hicimos calculamos que por ejemplo en el bloque a con el promedio de un ppm acá teníamos más o menos 7 millones de onzas de oro pero también nos dimos cuenta que dentro de él había un subbloque a prima donde había un promedio más alto de 1.6 gramos de oro por tonelada entonces ahí en eso calculamos en ese subbloque a prima más o menos 4.5 millones de onzas de oro hoy en día después de tantas perforaciones que hemos hecho y que han hecho en la colosa esta es la zona de alta ley de la colosa en cuanto a los otros pathfinders digamos acompañantes como el cobre el molipeno la plata y los franios son relativamente bajos este es un porfido aurífero donde nosotros en septiembre del 2006 lo reportamos a Anglóbala Chantile en el informe colocamos que nosotros teníamos un prospecto con más o menos al menos 8 millones de onzas de onzas de oro en ese momento nadie nos creyó pero bueno en diciembre del 2006 el VP de explotación Chris Lover nos dice que él quiere ir a visitar el proyecto yo lo llevo allá vamos con Rubén Pailla también lo llevo sobre la quebrada colosa sobre la quebrada la mochita en unos caminos allá en el campo yo no hice nada cuando estamos de regreso en el aeropuerto internacional del Dorado en Bogotá se me acerca Chris Lover y me abraza y me dice Timo encontramos lo que estábamos buscando yo le digo sí caballero nosotros sabemos la magnitud de ese depósito que está allá entonces él dijo listo lo vamos lo vamos a lo vamos a a preparar el próximo a perforar el próximo año le dije listo entonces desde aquí a septiembre a febrero prácticamente del 2007 nosotros fuimos allá tomamos más muestras de roca tomamos hicimos una malla de suelos tomamos aproximadamente entre suelos y de horizonte seis rocas unas dos mil muestras hicimos los mapas temáticos vimos aquí por ejemplo el de oro una gran anomalía interesante y simultáneamente hicimos el mapa geológico en amarillo tenemos los la roca huéspedes que son los esquizos son los esquizos los jorfels luego aquí en rojo están las intrusiones tempranas donde hay una serie de dioritas la diorita 2 la diorita 1 y otras dioritas aquí en los alrededores están las los intrusiones intermedios donde hay unas otras dioritas también hay algunas cuarces dioritas como la que está acá esta es la diorita cuarces diorita y por último está el pulso más tardío que es la gacita que está en amarillo que es esta roca que se encuentra acá también hicimos el mapa de alteración hidrotermal vimos que en esta parte está una alteración potásica bastante fuerte donde hayamos mucha biotita tanto diseminada como en vetillas vimos también bastantes vetillas de cuarzo vetillas tipo tipo A tipo B luego a los alrededores vimos la presencia de una alteración argílica intermedia donde por ejemplo aquí se ve en el fondo algún remanente de biotica secundaria blanco cericita y algo de clorita y aquí por ejemplo tenemos hilita aquí en la alteración cericita que está en amarillo vimos una roca totalmente con una textura destruida donde se veía solo cericita con algo de pirita diseminada y aquí en azul encontramos digamos los horfels con mucha cericificación ok y ya para marzo del 2007 montamos un programa de perforaciones yo diría que reconocimiento porque nosotros sabíamos que íbamos a encontrar en profundidad la continuidad de lo que estábamos viendo en superficie montamos 17.000 metros de perforación en 59 pozos el primer pozo que lo montamos lo montamos aquí en esta diorita temprana para salir y encontrar la cita efectivamente en más o menos 138 metros dentro de la diorita encontramos 1.5 ppm de oro y luego aquí en la cita se bajaron los valores luego hicimos el segundo pozo para el otro lado donde más o menos en 220 metros encontramos 1.45 ppm de oro luego hicimos el resto de pozos y realmente pues no fue muy bien y entonces encontró ese depósito ok la mineralización de que hay allá en la colosa tenemos que hay pirita por medio de más o menos del 5% mametita más o menos está entre el 1 el 5% pirotita alcanza el 7% principalmente cuando está en los horfels hay algunas trazas de arsenopirita calcopirita monitinita covilina calcocina y bornita pero trazas y el oro se presenta principalmente asociada a la pirita a la pirita y aquí es un fragmento de oro algunas veces también asociada a la arsenopirita o a la pirotita algunas veces libre como el que está aquí en este núcleo y en muchos casos asociado a venas de cuarzo tipo A y B como es el caso de acá y en algunas partes también lo encontramos muy cerca a feldespato potásico silicato o feldespato potásico como es el caso de acá ok este es el mapa regional donde se encuentra prácticamente la colosa aquí está la colosa y como ven claramente alrededor hay varios triangulitos que son prácticamente otros prospectos diría que el primer porfiro que o el primer depósito que se encontró allá de la colosa pero este es un distrito yo diría muy importante aurífero uno de los distritos yo diría más grandes del mundo encontrado en los últimos 15 años donde prácticamente hay por lo menos 8 prospectos más para que hay que analizarlos a ese distrito nosotros le pusimos el nombre de Anahimatochapel en honor a los indígenas que activamente habitaron esta región en el año 2013 en el PDAZ nosotros lo presentamos a la comunidad y le dijimos que tenía más o menos 30 millones de olsas de oro antes de la colosa los porfiros auríferos más grandes del mundo estaban en Cinturón de Maricunga en Chile donde estaba Refugio con 190 toneladas de oro y otros dos depósitos como Lobo y Marte y entonces entra colosa con 1000 toneladas de oro por lo tanto hoy en día la colosa es el porfiro aurífero más grande del mundo ok esa es la historia de la colosa ahora el segundo depósito es un depósito que está oculto es un depósito que queda por allá en el cañón del Cauca en la parte oeste de Colombia ese se denomina Nuevo Chaquiro es un porfiro de cobre oro, plata y molideno si lo llevamos a oro equivalente tiene también más o menos unos 30 millones de dólares de oro equivalente pertenece a los Bolachantes y en parte a Vitugol está cerca de una población que se llama Jerico en el cañón del Cauca este es el río Cauca aquí en esta parte está la la geología del del Mioceno donde hay una secuencia volcanoclástica en amarillo y aquí en estos colores rojizos y naranja están los cuerpos hipoavisales que son los que traen la mineralización tipo porfio esta gráfica aquí de la izquierda es antes del 2004 donde se conocía solo una mineralización de un tipo porfio cerca de Titirigui esto es ya después de 2015 cuando Anglubola Chanti ya termina de hacer exploración allá y otras compañías también entraron a hacer exploración allá y se ve claramente ya la gran cantidad de mineralización de tipo porfio que se puede dar ahí y el depósito nuevo de Shakiro aquí en este sector ok en el año 2004 Anglubola Chanti empieza aquí en Colombia por el cañón del Cauca es un muestreo de sedimentos de corriente más o menos se hace entre la población que se llama Titirigui y Caramanta nosotros tomamos bastantes sedimentos de corriente en esa parte aquí estoy mostrando algunas anomalías como anomalías de polielementos como la mina y aquí la de Quebradona aquí está la de Caramanta a mí siempre me gustó la desanomalía de la Quebradona porque tenía buenos padfinders de mineralización tipo porfio ok estando nosotros en el 2004 tomando la muestra de sedimentos de corriente en el cañón del Cauca estamos aquí por los lados de una población que se llama Támesis la comunidad nos paró para una semana en ese momento ya recogimos esto tenía dos grupos a mi mando pero era un geólogo rico de nuestras yo le digo a mi jefe oiga yo quiero ir a conocer que hay en anomalías de la Quebradona yo no quiero quedarme aquí ocho días parado y listo escogí a un geólogo escogí a Edwin Palacio y nos fuimos a la cuenca aquí en rojo de la Quebradona yo le digo a Edwin bueno no vamos a hacer el folap tradicional Edwin vamos a ir al centro de la cuenca vamos escogimos al azar este punto rojo que está acá y empezamos con Edwin subimos con el carro hasta por acá por aquí nos tocó caminar caminar estamos aquí en la parte alta cuando divisamos hacia esta parte y observamos esta geomorfología en ese momento en ese momento yo recuerdo digamos en los libros que esas geomorfologías sagristes decían que podrían estar relacionadas con mineralizaciones ocultas yo le digo a Edwin ojo con eso ojo cuando lleguemos a ese punto bueno llegamos a ese punto que está por acá Edwin se va por la quebrada y querillos que se está por acá yo me voy aquí por la quebrada Shakiro nos encontramos en la tarde Edwin me informa que encontró un stop work con óxidos de hierro y vetillas y yo le digo yo encontré lo mismo un 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 stop work con óxidos de hierro vetillas de óxido de hierro y con halos de sericitas yo me pongo a mirar que más tenía esa alteración hidrotermal sericitica que estaba acá y en alguna parte me encontré esta vetilla que es una vetilla de cuarzo con suturas de óxidos de hierro yo diría que por esta vetilla nosotros dijimos en profundidad de ver algo importante entonces más o menos en tres días nosotros calculamos que este stop work tenía 1200 metros de largo por 1000 de ancho y dijimos oiga aquí debajo debe haber algo muy importante muy grande cuando yo me voy a salir de acá un momentico para mostrarle un videíto espero que no se nos retrase todo ahora ok este lo hicimos en el 2005 aquí está la parte este en esta parte esta es la quebrada de Shakiro aquí está la zona de alta ley de la parte este esta es la parte oeste donde se ve que es una estructura bastante una geomorfología muy abrupta quebrada Shakiro por acá esta es la quebrada que recorrió Edwin que es la quebrada Higuerillos y aquí en el fondo está la quebrada Quebradona bueno eso es lo que le quería mostrar ok continuamos listo en el 2004 pues continuamos haciendo el muestreo de segmentos de corriente en todo el cañón del Cauca y de vez en cuando nos escapamos nosotros al prospecto de la quebradona y tomamos algunas muestras de roca logramos entre 2004 y 2005 recolectar unas 111 muestras de roca aquí estoy mostrando los pathfinders de ese muestreo donde se ve claramente que el muy lleno el cobre el oro y el estaño se correlacionan con el stock work y alrededor se presenta el plomo y el zinc que es típico de una mineralización de la distribución en una mineralización tipo porfio en el 2005 llevamos a los jefes allá a mostrarles aquí está Juan Bahía está Robert Chowd está Rafael Alfonso y está mi persona y le mostramos el proyecto ellos lo vieron bien interesante pero dijeron de que nosotros no íbamos a seguir explorando ese prospecto y que Anglo Bola Chanti se lo daba en JB en Joint Venture a otra compañía y se lo dio a B2Ball en el 2006 ok entre los años 2006 y 2008 B2Ball ya con el proyecto con Quebradona ellos hacen un muestreo bien interesante muy bueno nosotros le habíamos entregado esa área con solamente el prospecto de Shakiro ellos con un muestreo interesante de roca de roca de suelos hicieron también de magnetometría aérea hicieron mapa geológico y ellos encontraron prácticamente cuatro prospectos más encontraron la aurora tenedor Isabela y la sola ellos yo no sé tal vez ellos interpretaron la magnetometría que se presentaba aquí en la aurora y vieron y tal vez supongo yo que vieron alguna correlación muy buena con la geoquímica y se enamoraron de la aurora le metieron 25 pozos a la aurora luego se fueron de ahí y montaron encontraron otros cuatro el tenedor de Isabela y la sola ok ellos decidieron decidieron montar digamos aquí en Shakiro montaron cinco pozos aquí en los otros montaron cuatro pozos en cada uno de ellos más o menos y decidieron bueno leyeron a Anglo Bola Chanti bueno nosotros le volvemos al área puesto que el depósito que encontramos acá en la aurora es bueno pero es muy pequeño y en los otros prospectos en Shakiro entonces devolvemos eso pues prácticamente a finales del 2008 finaliza el JB con B2 Gold y Anglo Bola Chanti nuevamente retoma ese proyecto yo diría que en ese momento Anglo Bola Chanti pues se encarta yo diría no sabe qué hacer con ese prospecto con ese con esa área de Quebradona y ofrece el área de Quebradona a muchas compañías que estaban buscando prospectos de pronto para comprar van y visitan el área más o menos 20 compañías multinacionales van 20 geólogos estamos expertos en reconocer buenas áreas y todos se enamoran de la aurora dicen ah bueno la aurora es interesante pero muy pequeña van y el resto de prospectos no hay nada en Shakiro no hay nada realmente muchas gracias a Anglo Bola Chanti y nosotros no queremos comprar eso obviamente yo nunca estuve de acuerdo con que vendieran ese prospecto porque yo creía que aquí abajo pero donde había algo interesante menos mal que no lo vendieron en esa oportunidad ok en 2010 a finales del 2010 allí hay un cambio en la vicepresidencia de exploraciones de Anglo Bola Chanti en Colombia se van nuestros jefes y Rory Esmiquera nuestro VP de exploración a nivel mundial en Australia nos manda otro geólogo jefe VP aquí en Colombia a Andrew Cupperson es el geólogo inglés no conocía la geología colombiana así la presentamos también le presentamos este prospecto le hicimos una presentación en agosto del 2010 ahí yo le mostré digamos con la data de Vitubolia la data que teníamos nosotros de que había una mineralización interesante que ellos la perforaron pero que nosotros consideramos que tocaba perforarla a más profundidad yo a él le pido que nos dé 5 mil metros de perforación y él me da únicamente 3 mil metros de perforación y le digo listo con eso es suficiente ok en diciembre del 2010 pues nosotros mi grupo de exploración después de que encontramos Colosar retomamos nuevamente este prospecto de Shakiro yo reúno a mi grupo de exploración a Margarita Pedraza y a Leonardo Cajica y les digo a los geólogos que lleven allá y les digo bueno señores este este prospecto es como el ave fénix renace de sus cenizas por este prospecto nadie creía nadie daba un peso un dólar nadie entonces de ahora en adelante le vamos a cambiar de nombre ya no se va a llamar Shakir se va a llamar nuevo Shakir por eso es que se llamó hoy en día nuevo Shakir ok entonces nos vamos con ellos para campo este es el primer mapa de alteración hidrotermal que hacemos allá donde hay una cerisita una cerisificación por acá y yo les monto este este polígono este es el polígono donde está el stockboard de con alteración cerisítica en superficie y en esta parte nosotros vamos a montar todo nuestro programa de perforaciones profundas donde está el depósito pareado oculto ok en marzo de 2011 empezamos la primera ronda de perforaciones de los 3 mil metros que nos dan montamos prácticamente 6 pozos algunos de los pozos llevo hasta 650 metros de profundidad aquí está el pozo de Vitugol Vitugol entre 2006 y 2008 había perforado aquí en este punto un pozo Shakiro 4 para allá y Shakiro 5 para acá y ahí han bajado únicamente hasta 300 metros bueno este este es un corte que va de aquí del oeste al este donde aquí en la parte de arriba azul es la alteración cerisítica luego aquí en amarillo está la alteración clorítica cerisítica y aquí en esto está la alteración potásica en este color entonces si ven que Vitugol ellos únicamente atravesaron la alteración cerisítica y la clorítica cerisítica hasta este punto cuando nosotros montamos este pozo Shakiro 7 cuando íbamos por aquí en 340 empezó a aparecer biotita secundaria ligeramente luego a 350 ya mucha biotita secundaria entonces y a partir de esto prácticamente está preservar la mineralización tipo porfib o la alteración potásica acá bueno hicimos otros pozos hicimos el Shakiro 11 Shakiro 10 Shakiro 9 todos estos quedamos colgados en profundidad en la mineralización tipo porfib y en este pozito que está está acá Shakiro 8 nosotros encontramos entre la superficie y 200 metros de profundidad un promedio de 0.5 gramos por tonelada de oro una mineralización epitermal interesante acá de ahora en adelante yo quiero que tengan en cuenta este sector que estoy acá mostrando con esta flecha en verde ok para en noviembre de 2011 como habíamos quedado colgados en la mineralización tipo porfib a más o menos 650 entonces montamos dos programas de perforación uno para averiguar qué pasa con esta mineralización aurífera epitermal que ahí no encontraba en el pozo Shakiro 8 por acá en este sector hicimos 4.800 metros de perforación montamos 16 pozos que llegaron hasta todos hasta 300 metros y prácticamente aquí encontramos una mineralización más o menos en estructura norte-sur donde veíamos venas de cuarzo con pirita cacopirita trazas de molipenita estirina sericita hiperofilita era una mineralización digamos relativamente buena y luego y simultáneamente montamos el programa de perforaciones profundas para ver la continuidad del porfido con 6.000 metros de perforación montamos pozos hasta 1.000 metros pero algún pozo lo que es el 19 nos llevó hasta 1.182 metros encontramos varios interceptos económicos en este encontramos uno de 183 metros con 1.10 gramos por tonelada de oro equivalente no fue bien con esa con esa ronda pero bueno siempre hay problemas de presupuestos en las compañías al final de esa segunda ronda mi jefe de exploración un ucraniano Sergei Diakov me dice que yo tengo yo debo debo abortar algunos pozos porque no había platicado entonces desafortunadamente yo aborto este pozo que diga lo perforaba desde aquí hacia acá lo aborto bueno las cosas del destino para junio del 2012 la compañía trae a un experto en porfido al señor Richard Todan él ve todos los núcleos y dice que listo que vamos muy bien que sigamos perforando que ahí vamos bien ok luego montamos al finalizar la segunda ronda pues montamos la tercera ronda de perforación y le emitimos 19.000 metros de perforación hicimos pozos entre hasta 1.500 y 2.000 metros de profundidad aquí en esta plataforma recuerdo que monté dos pozos uno que fue para allá este se me fue muy bien a 1.500 metros excelente buena información y este debía verse para acá tenía que haber seguido para este lado pero desafortunadamente se me desvía y se me va para este sector se desvió para acá bueno como teníamos bastante información y sabía que la mineralización tipo porfido tienen zonas o cualquier depósito tiene zonas de alta ley y sabía que las mineralizaciones de cobre están relacionadas con de pronto su zona de alta ley con la hornita yo preparo a un auxiliar en el conocimiento de la hornita yo le digo mire la hornita es esta que está acá esta coloración le dicen mineral pavorreal por sus diferentes colores rojizos azulosos violáceos entonces yo quiero que me revise que me revise todos los núcleos de perforación que tenemos hasta el momento el tipo lo revisa encuentra por acá trazas de hornita por aquí en este puesto también trazas de hornita y también aquí trazas de hornita entonces yo empiezo a modelar un polígono de trazas de hornita aquí en violeta y listo pero bueno otro problemita aquí para agosto del 2012 se va de anglo bolachante el vipi de exploración a nivel mundial que era el señor Rory Smith que era el hombre que más nos soportaba a nosotros el hombre que más nos apoyaba a nosotros el hombre que que ayudaba mucho al equipo colombiano se va nuestro gran apoyo se va y la compañía nos nombra a otro vipi de exploración al señor Rock Resbrumaker con el cual no tuvimos buena empatía ok ya bueno continúa el el programa continuamos nosotros con el programa de perforaciones exploratorias yo con mi polígono de trazas de hornita aquí que lo estoy mostrando aquí en violeta el sustento de este pozo el pozo que va para acá de aquí para este lado porque aquí como no teníamos información en esta área y le digo bueno vamos a montar este pozo acá cuando estamos finalizando este pozo en esta dirección el geólogo que estaba aquí en este taladro me llama y me dice ¿cuál es el siguiente pozo? y es simplemente caballero me gira el taladro y me perfora hacia esta dirección en ese momento el nuevo jefe de exploración en Colombia el BP de exploración me escucha nuestra conversación y me llama y me dice ¿sabes qué? con el BP de exploración Australia hemos decidido que su programa de perforaciones va a cambiar rotundamente y no se va a hacer ese pozo esa máquina la vamos a trasladar para otro lado en ese momento pues se originó que pena caballero esa máquina está ya parada yo voy a hacer ese pozo me dijo que no y que no bueno tuvimos un encuentro bastante fuerte una discusión fuerte yo en ese momento vi que desde antes yo ya veía que ellos querían el poder de la jefatura digamos del proyecto yo era el que decidía en dónde perforar y ellos querían digamos tomar esa jefatura y he visto por mí no hay un problema cojan ustedes la jefatura del proyecto pero yo quiero seguir pendiente de lo que ustedes hagan efectivamente en el mayo de 2013 yo dejó el proyecto para esa época también anglobola chantí vuelve y trae al señor Richard total y al señor eric sido de la universidad de Tucson Arizona ellos revisan todos los núcleos de perforación ellos no dicen esas zona de alta ley acá porque no hay bonito lo único que nosotros les aconsejamos es que perfore un poquito más hacia el este esa fue la conclusión de esos expertos ok bueno yo me fui para allá para otro proyecto pero yo estaba pendiente de lo que ellos hicieran allá recuerdo que cuando estaba para otro proyecto amigos me mandan un email y me dicen oiga Tim están perforando van a perforar un pozo por fuera de su polígono del Stobor y le dije verdad no puede ser bueno no sé tal vez ellos con geofísica no sé vieron algo interesante por acá y decidieron perforar un pozo desde aquí hacia acá pero afortunadamente ese pozo se desvió se desvió por acá y entró hacia la parte sur de nuestro polígono de trazas de hornita y realmente encontró una buena mineralización encontró en 700 metros más como un intervalo de 700 metros con .71% de cobre y .33 ppm de oro muy bueno ese pozo ok ya para julio del julio 30 del 2013 pues yo mando mi informe mi reporte de todas las actividades que había hecho como jefe del proyecto de nuevo Shakiro de todas las perforaciones que yo había colocado allá y yo recuerdo que en la figura 109 yo les insisto digo señores por favor aquí en rojo está mi polígono de trazas de hornita aquí no hay nada de información profundidad ahí debemos saber que lo que hay les recomiendo que monten un taladro acá y hagan esta perforación si no quieren ahí montenlo desde acá para allá o si no quieren ahí montenlo desde acá para acá pero por favor acá no los tipos prácticamente ya no nos crean en nosotros absolutamente nada inclusive aquí está este pocito que está que está en azul y por aquí en la parte de este sector por aquí en la parte llamémoslo noreste de la figura por aquí puede estar la aurora del otro prospecto entonces ellos montan este este pozo porque ellos creían pensaban de que nuevo Shakiro estaba conectado con con la aurora entonces que ellos lo iban a probar yo les digo señor señores por favor son dos sistemas totalmente independientes no hagan ese pozo que no van a encontrar nada ellos lo proyectaron a 1500 metros de profundidad pero ellos después de que yo les mandé el email ellos como que lo analizan y dudan y prácticamente a los 1000 metros lo paran lo mandan al laboratorio y miren absolutamente nada bueno pero que pasó con el pozo que se les desvió pues ellos insisten en hacer su pozo lo montan aquel pozo y lo hacen hacia el sur si lo ven por fuera del polígono de nosotros y lo mandan al laboratorio absolutamente nada bueno pero ya a finales por allá de noviembre de 2003 ellos montan aquí en esta plataforma un pozo en esta dirección y cortan nuestro polígono en la parte norte y encuentran una zona muy importante de 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 alto grado de penalización en este sector luego montan varios pozos y esta es la zona del de 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 nuevo chaquiro aquí estoy mostrándole algunos núcleos de la zona de alta ley de nuevo chaquiro en este de la izquierda hay calcopirita con algo de molipenita aquí hay más o menos 3% de cobre más o menos 5 ppm de oro aquí en el centro una vetina de calcopirita molipdenita y más o menos 1.5% de cobre más o menos 2000 ppm de molipdeno esta de la derecha es bien interesante unas vetinas de cuarzo con calcopirita calcopirita venidas de calcopirita también diseminaciones de calcopirita esto tiene casi o 6% de cobre más o menos 3 3 ppm de oro ok para noviembre 3 de 2014 Anglubola Chanti publica que aquí en este sector en la parte este en la parte este acá en este sector ellos reportan más o menos 4 millones de toneladas de cobre 6.13 millones de onzas de oro 85 millones de onzas de plata en los valores de molipdero y aquí montan aquí en rojo el polígono el polígono con más de 0.6% de cobre aquí en azul polígono con más de 0.45% de cobre esta gráfica aquí a la derecha es mía donde yo monto aquí en superficie mi polígono del stock oro este es el muestreo de roca y de suelo en superficie de horizonte C este es el mapa temático de oro que ven acá ven mucha acumulación de oro acá y aquí no ¿por qué? simplemente porque aquí hay una falla y este bloque está hundido entonces está preservado el oro epitermal mientras que este bloque levantado fue erodado el oro epitermal entonces bueno aquí ya este es un corte oeste este donde aquí debajito está la zona de alta del este que está aquí reportada por Andu Bolachanti pero recuerden que yo monté un pozo por acá para este lado y me fue bastante bien donde prácticamente a los 1525 en una toa que estoy mostrando más o menos punto casi punto 5% de cobre entonces señores yo considero que aquí debajo de esta área puede haber otra zona de alta ley que hay que explorarla muy bien aquí en esta parte de verdecita está la zona del oro epitermal que les comentaba del pozo chaquirocho aquí estoy mostrando el potencial del cañón del cauca allá en Colombia del río cauca donde está el nuevo chaquiro todos estos polígonos en rojo son distritos donde hay presencia de mineralizaciones tipo porfio en este distrito de quebrado ya se encontró un gigante que es el nuevo chaquiro yo me pregunto dónde están los otros gigantes de cada uno de estos distritos en alguna parte de estar cierto es el reto de la exploración colombiana encontrar esos otros depósitos señores muchas gracias eso era lo que les quería comentar compartir si tienen algún comentario alguna pregunta trataré responderse aquí ¡Gracias!